Y ya si en esta ocasión maquillaje y delineado de cejas, la perfección de una mirada almita como la tuya Mirada coquetona, ¿verdad? Porque por ahí dicen que por la mirada, bueno con la mirada puedes cautivar a las personas, hombres y mujeres que tú desees en la vida ¿Será cierto? Pero bueno hay que echarle una ayudadita y una manita y para echarnos una ayudadita está con nosotros nuestra querida Coco Que nos va a enseñar y a demostrar cómo es que debe ser un perfilado correcto de ceja, un rellenadito de ceja correcto también Y además pues el tamaño perfecto, ¿no? Es así mi querida Coco, ¿cómo estás? Sí, por supuesto que sí, muchas gracias, contentísima porque fíjense que hemos estado hablando del perfilado de ceja también Y nos hemos enfocado también en cejas un poquito tupidas, pero ¿qué pasa con nuestras amigas que tienen su ceja muy delgadita o muy güera? ¿No? Entonces ¿qué vamos a hacer? Que casi no se ve, pero aunque no lo crean en el maquillaje, aunque sea el cabellito güero, de repente sí nos va a cerrar espacios o nos va a abrir espacios dependiendo de lo que nosotros querramos Vamos a tomar la medida, fíjense muy bien Esto mis queridas amigas ya se lo saben, pero lo vamos a repetir Vamos a tomar un pincel que salga desde la letilla de la nariz, pase por el lagrimal y ahí hasta de aquí hacia adentro no debe de haber cabellitos ¿Ok? Si los hay, en este caso, fíjense bien Vamos a apoyarnos con un lápiz blanco, fíjense bien, voy a dejarlo aquí para que vean la punta Una puntita blanca, muy blanca ¿Por qué es importante que lo tengamos? Porque es mucho más fácil que no te pases ¿Ok? Ahora sí señora, no se pase por favor No se pase de la ceja, ¿verdad? Así es, lo vamos a marcar, es un hilito, fíjate bien O sea que hasta ahí debe de estar Hasta aquí debe de estar, ¿ok? Muy bien, fíjate muy bien, nosotros vamos a ver que en la parte del iris tendría que estar nuestro arquito, ¿ok? O sea, en la parte media En la parte media ¿Cuánto así? Así es Y vamos a bajar acá Aquí hay muchos cabellitos güeros Aquí vamos a marcar también, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos marcar con este lápiz es exactamente en dónde tiene que empezar tu ceja Y dónde tiene que terminar ¿Dónde va a terminar? Vamos a tomar la siguiente medida También en la aletilla Pasando por la comisura Aquí debe terminar tu ceja O sea que era grave Quiere decir que en el caso de nuestra modelo le falta un poquitito más que tengamos que rellenar aquí ¿Ok? Si tú eres de ceja delgada, haz estas dos medidas Acuérdate muy bien La primera Aquí mismo La segunda Y esa es tu medida exacta A veces nos encanta la ceja de la vecina Nos encanta la de la comadre ¿Qué crees? Vamos a ver la tuya Eso es lo más importante A mí la ceja de almita, bueno, me encanta Ay, muchas gracias Pero nuestros ojos son muy diferentes Entonces, vamos a enfocarnos Llévate hoy de tarea, amiga, que tienes tu ceja delgada Vamos a tomar estas medidas Y entonces vas a enfocarte a lo tuyo ¿Sale? Y entonces el día de mañana vas a decir Esa mirada, bueno, conquistará muchos corazones Muchos corazones, como bien lo decíamos Y fíjate bien Les traje varios perfiladores Hay varios perfiladores que vamos a detener aquí Para que lo vea Carlita Para que lo vea Almita, perdóname Que se ven iguales, pero no lo son Se ven iguales, pero no lo son Exactamente Esos perfiladores nos van a ayudar a eliminar Esos güeritos, en este caso de la modelo Esos cabellitos Que sí los tenemos que eliminar O en este caso, la pinza te la voy a dar Te la voy a cambiar por este perfilador Vamos a tomar este azul Que es el mejor que tú nos recomendás Para mí esta forma es la mejor Y tiene muy bonita navaja Muy, muy sensible O sea, es muy delgadita Y no te va a irritar No tengas miedo A veces cuando tenemos que ver con una navaja Nos da miedo, ¿sabes? Entonces, atrévete Lo vamos a hacer de esta manera En la parte blanca Que no, por eso la marqué Para que no tengas miedo Y solamente abarques esa línea, ¿ok? Entonces vamos de afuera hacia adentro Jalo un poquito Y estoy eliminando Fíjate bien, aquí están Por si alguien no los había visto Oye Sí estaban Mi querida Coco Una gran duda con respecto a los perfilados Sí, porque aquí están Ahí están los cabellitos ¿Sí los ven? Esto es, pues obviamente Como si rasuráramos de alguna manera El sobrante de la ceja El miedo de mucha gente Es que le salga más O que le salga más gruesa Fíjense que no es así Estamos hablando ahorita de ceja delgada Quiere decir que las personas Tienen muy poco cabello Y muy delgadito No tengan miedo Lo pueden hacer ahora Te voy a explicar Por qué también lo utilicé En pieles tan blancas Y con, obviamente Con ceja tan delgadita A veces cuando eliminamos Con la pinza Irritamos Y esa parte se va a inflamar ¿Ok? Ojo Cuando tú hagas este diseño Por favor No lo hagas Media hora antes De que te vas a ir a la cena Lo tienes que hacer Un día antes Al menos Porque esa área Se va a inflamar De cualquier manera ¿No? Entonces Si tú utilizas la pinza Está bien La podemos utilizar Y acuérdate Vamos a utilizarla al sesgo Así como la estoy poniendo Y bajarlo hacia afuera Ahorita ya no tengo mucho que jalar Porque ya la eliminé ¿Ok? Aquí está Pero tú vas a utilizar tu pinza En este sentido Y jalo ¿Ok? Me encanta pilar la ceja Pero ya hay veces que es tan Yo tengo tanta ceja Coco O sea si tengo como para Cuando me la perfila Me la delinean Por así decirlo Pero si necesitas Lo hacen con cera Claro Yo si tengo mucho En el caso de las personas Que estamos hablando Que es muy delgadita Si pueden utilizar estas navajitas No corren tanto riesgo Ok Personas por supuesto Como tú Que tienen muchísima ceja Y que el cabello además Es muy fuerte Es muy 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 Este resistente Ahí si Es donde tú necesitas Un poquito de cera Y demás A veces la navaja La vamos a utilizar En una emergencia ¿No? Y cuando ya llega la cita Y ves la ceja Bueno Quitamos tres Y ya No pasa nada Pero para las personas Que el día de hoy Nos estamos enfocando Ceja delgada Güera ¿No? Si lo podemos utilizar Porque estamos eliminando Realmente muy poco cabello ¿Ok? Oye mi querida Coco La pregunta que se está haciendo Fuera del aire Mucha gente da Toma como opción El delineado permanente Una vez que bueno Sabes que no tienes Tanta ceja Y que te la estás Constantemente delineando O no sales de la casa Hasta que no te la delines Prácticamente Y como que te da Un poquito más de seguridad Tenerla más marcada ¿El delineado lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Hay personas A las que el delineado permanente Si les funciona A veces en la ceja Ya no les sale Por alguna situación Pues alguna enfermedad O algún tratamiento Que se hayan sometido Para mi es un poco arriesgado Sin embargo La nueva tecnología De verdad Trae cosas tan maravillosas Que ya no te afectan tanto Al contrario Favorecen Y trae humectantes Para tu piel Mientras te están pigmentando Entonces si lo pueden hacer Pero tienen que investigar Muy muy bien A la empresa Que se lo va a hacer O al doctor O la doctora Vaya Tienes que hacer Todo un recorrido Para poder hacerlo ¿Ok? Coco y el color del delineado Aquí ya que estamos Delineando aquí Con nuestra sombra Mira vamos a enfocarnos En este tono Vean ustedes Ni siquiera tiene que ser tan fuerte Mucha gente pensáramos Que debe ser un negro Un café No para nada Muy 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 profundo Acuérdense que yo les he dicho Que para la ceja El negro es solamente Para las pistas aquellas De este De disfraz ¿No? Y si en este caso Tenemos un poquito de espacios Que es lo que yo quería manejar Van a tomar un poquito De lápiz Para ceja Y de esa manera De esa manera Vamos a rellenar Sin ningún problema Mi querida Coco Pues muchísimas gracias Muchas gracias a nuestro modelo Y bueno pues ya Sabe Aplíquese Aplíquese A la ceja Muchísimas gracias Y nos vamos rapidísimo Del otro lado de la casa